¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. Como veis estamos en un nuevo capítulo de Eublas 2. Seguimos justo donde lo dejamos, tras el capítulo anterior, que si no lo habéis visto, pues deberíais verlos, porque ya la cosa se empieza a poner interesante. Vamos a coger aquí las pilas. Dame pila y... Dame pila. Gracias, bien. Ya tenemos las pilas, correcto. Y ahora, pues no sé, vamos a buscar una forma de escapar de aquí. Porque no tengo ni idea de hacia dónde tendremos que ir. Ni qué tendremos que hacer. Otra tumba. Una nota. Este es mi hermano. Está roto y fue asesinado por este tirano de lair y su montura Nick. Vale, o sea, que el enano se llama laez y el gigante Nick. Derramó vino por los dedos que le faltaban y no tuvo culpa en realidad. Es terriblemente injusto y espero que un dios piadoso lo trate mucho mejor. Pues no haber dejado que lo maten. Puto tala. De las pelotas. Es que... A ver, subir por aquí va a ser que no, ¿no? No. Se patina y no sube. Vale, pues para abajo. ¿Eh? Ahí hay luz. Ahí hay luz. Ahí hay luz. Ahí hay luz. Ah, pero la luz es de donde vengo. Vale, pues por aquí. A ver si encontramos una salida. Todo para adelante, de momento. Hay gente. Mira, 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 mira. ¡Hostia! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? No, 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 no. Pero que siguen viniendo, tío. Corre, 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 corre. ¡Oh! Corre, por Dios. Que eso te mata, tío. Sea lo que sea. Corre, hombre, corre. Corre. Pasa por debajo. Corre, pasa. Pasa. Pasa, que te pillan, coño. Que están aquí al lado, que les suelgo. Corre, joder. Eso es. Así tenías que haber pasado. Coño. No han conseguido pasar, creo. Recarga. ¿Qué coño era eso, tío? Oye. Que más rollo. Vale. Regocijaos, agostados, aquellos que sufrir las ampollas, se las he... Vale, bueno, esto no es historia, ¿vale? Esto es, sin más, más movidas de la religión de, ¿no? Testa de los cojones. A ver, Isis, ¿a dónde vas? Que me estás poniendo un poquito nervioso, bonita. Vale. Nada por aquí. Ya verás tú que todavía me quemo, a lo tonto. Bueno, de aquí vengo, así que por aquí. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Hay un tío ahí colgado? Sí. Y hay dos tíos grabándolo, sabiéndolo. Genial. Creo que es un buen momento... ...pa' echarle un vistazo a las reproducciones y ver qué dice nuestro... ...protagonista. Se colgó antes de que pudiese detenerla. Oh, ella no. No, espera. Ella no. ¿Pero de qué estás hablando ya? ¿Te has vuelto... Cholón. Ah, se ha vuelto loco. Nuestro personaje, creo yo. A ver, notas, notas, notas... ...derramos. Bien, a ver. ¿Qué nos dicen de esta? La grabación está como corrompida. Se oye la voz, pero claro, no hay subtítulos ni nada. Y como pa' entenderle, ¿sabes? Y aquí tampoco se oye nada. Tengo dos grabaciones que no dicen nada. Este tiene pinta de ser el gigante, ¿no? El Nick y el otro. Es una especie de bebé deforme, sí. Un bebé, justo. Vale. Aquí están los enfermos, alabados sea Dios. Ya voy a ver todas. Y me lo quito de encima. Esta gente ya estaba en portafacto antes de que lo asesinase. Sí, esta gente estaba ya muy mal. Vale, frente a la capilla, el juego del arcado, todas estas ya las hemos visto. Así que vámonos atrás. Vale, los otros parece que se han ido. Pero total me da igual. ¿Por aquí no puedo pasar? Ahora, ¿qué tiene que ser? Ahora vamos a ir sin cámara. O sea, sin visión nocturna. ¿Por qué? Por aquí parece que se ve más o menos bien. Aunque claro, si aparecen los bichos esos que van arrastrándose, sin nocturna no les veo ni de palo. Porque les he visto antes por los ojos que les brillaban. Aunque yo digo que aún así que he comido unos guantazos finos filipinos. Frena, frena, frena. ¿Qué te cae? Esa debe ser la mina. ¿Cómo coño hago para bajar hasta allí? Pues nada, un salto de fe al agua, tío. No llegas ni el coño, sabes, te matas fijo. Ah, no, al agua no. Pero un salto de fe aquí sí, ¿verdad? Bueno, pues... Espero que estemos preparados para palmar. Hombre, pues no, me he conseguido entrar. Vale, nota. Esta sí que parece de historia. Lamento haber tenido que coger la cuerda de la polea, pero la necesito para subir al cielo. Ja, ja, ja. Si ese Abotagardo, Abotagardo, ¿dece quién? No te da más cuerda, bájame y usala de nuevo. Yo creo que no la volverás a necesitar. Este es el que se ha colgado, ¿sabes? Madre de Dios. Para más tensas del cielo, dice. O sea, lo que viene a ser... Necesito la cuerda para buscarla. Ahora, una cuerda, necesito una cuerda, ya. Pues siempre que necesitas algo, la cosa... ¿Por qué? ¿Por qué estaban esperándome ya, tío? No. Ese hombre está dando la alarma, ¿verdad? Y va a venir todo el pueblo por mí ahora. ¿Se me queda aquí escondido? Hasta saber qué está pasando. ¿Cómo lo veis? Hola. ¿Y si me escondo aquí, qué? Porque ese Pirao no se va a ir de ahí, ¿verdad? O sí. Igual baja por aquí y me puedo ir. Qué asco. No quiero, ¿no? No quiero tener que correr como un loco, tío. No. No me gusta ese plan, tío. No me dejes en paz, tío. ¡Corre! ¡Corre, salta! ¡Hijo de puta, tío! ¡Salta! Madre mía, es que el personaje es retrasadito, ¿eh? Es retrasadito perdido. Por Dios. ¡Corre! ¡Oh! ¡Tu puta madre, niño! ¡Quita, quita, 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 quita la bestia de la puta, dice! Tú sí que eres una puta y una bestia. Rata. Rata asquerosa. ¡Corre! Cúrate, por Dios. Ah, que no tengo vendas. ¿Por qué? Nunca tengo vendas, tío. A ver, aquí hay una cuerda y está visto que es la que necesito, pero ¿cómo coño la cojo? Tengo que ir hacia la derecha. Parece que estoy a un gantazo y muero. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, aquí. Suelta el cadáver, por favor. Coño, ¿no es más fácil sacar el nudo? Joder, ha tirado el palo a China, niño. Vale. ¿En serio? Tío, que me he hecho daño con una caída de mierda. ¡Qué suerte! Y me quemo. Y me quemo. Y me quemo y me mato. De verdad, no me jodas. Bueno, mira, por lo menos, empiezo con toda la vida. Y sabiendo que a la puerta del loco no hay que acercarse. No me importa lo que haya ahí, pero yo ahí no me acerto. A ver, está todavía. Pues acaso. En serio, quiero vendas, no pilas. O sea, agradezco las pilas. Pero... Querría vendas. Y la música me pone... Mega tenso, tío. Es horrible. Vale. Tenemos la cuerda, bien. Ahora solo tengo... Que buscar la forma... De volverla donde está. Entra, entra, entra. Aquí, aquí. Ya está. Ahí Nick y su padre, el niño. Madre mía. ¿Dónde están tontos los pies? Ahí está. Ahí está. Ahí está, el ratón, el niño. A ver si se va. No sé, según el mí que no está más lejos. O igual, no. Mírale, por ahí está. Vale, podemos salir. Me va a meter un flechazo, ya veréis, eh. ¡Vamos, corre, corre, salta! ¡Vamos, corre, corre, salta! ¡Vamos, corre, salta! Coloca la puñetera cuerda y baja, tío. ¡Rápido, que está ahí! ¡Baja! ¡Por Dios, venga! Un poquito más rápido también estaría bien. Me está subiendo, salta, salta, tío. ¡Lo han tirado! ¡Caño, caño, caño, he hecho! ¡Hala! ¡Qué agradable todo! Logro desbloqueado y purificación, sí. ¡Súper purificado, me siento! ¡Hala, ya sabía yo! Digo, ya verás, ya las hazlo y al colegio, como siempre. ¿Qué pasa? ¿Es que estoy intentando escapar del pueblo o del colegio malditos? Ya no lo entiendo, ¿eh? Ya verás, y ahora aquí pasan cosas raras también. Porque antes yo aquí me sentía seguro, porque decía, en el colegio no pasa nada. Solo sustos tontos. Del tipo puertas que se abren y esas cosas. Pero no. Ahora no. Ahora en el colegio hay putas locuras demoníacas. Bueno, ya está, ya está. Cuando empiece con las interferencias estas es que va a pasar algo chungo, ¿eh? No veo nada, tío. Con la nieve y la luz así blanca y demás. Buah, aquí ha habido huellas. O sea, aquí ha habido algo. Vamos, porque hay huellas. Pues sigue las huellas. No, me gusta nada lo de ir siguiendo las huellas estas. Exactamente lo digo. Porque seguro que lo que hay aquí no es nada bueno. Bueno, no, sangre. ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Puedes perdonar? A ver, a ver. Si lo tengo detrás, si lo tengo delante, ¿qué coño hago yo aquí? Bueno. Estamos guay, ¿no sabes? Que no tengo salida, tío. No, no, pero si vengo aquí también está. Ah, vale, que lo tengo que engañar. ¡Corre! Vale, me he escapado de él. Bien, vale, correcto. ¿Y ahora qué? Espera, ha salido. Ha habido un instante en el que ha salido. ¡Fu! Madre mía. ¿Cómo pones prisas, niña? Oh, esto sí que tiene más pinta. De camino infernal. ¡Corre! ¡Ah, bien! Sube, sube. Coño, digo, ¿a dónde salgo? Vale. De esa cosa solo podemos correr y correr hacia delante. Ya lo hemos comprobado. Unas vendas, vale. Gracias. Eso que me llevo. Puerta bloqueada. Y... Puerta que se abre. Guay. Una nota. ¡Puf! Odio la mierda esta de... ¿Cómo que no estoy solo? A ver. A ver. A ver. A ver, niña. Niña del infierno. Corre, corre. Síguela. Síguela. Ya la he perdido. Voy a morir por lo otro que está hablando. ¿Qué no es Jessica? No tengo ni idea de dónde está Jessica. Pero ni idea, eh. Estoy muerto. La música se va poniendo más tensa. Rápido, rápido, sí, rápido. Pero ¿para dónde? A ver, Jessica. ¿Para aquí? ¿Se supone que es? Sí, ¿para aquí? Pues vale que está por aquí. Sí, tío. Por aquí. Me voy a llevar un susto. Por aquí, ahora. A ver. Si sigo el sonido, por aquí. Por aquí. ¿Para aquí? A ver, ¿para aquí no será alguien? Eh, pila. ¿Para aquí? Vale. Vale, por aquí. ¿Para ya no la veo? ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Qué susto! La madre que lo parió. ¿Qué susto? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora dónde estoy? Por aquí no es, así que por aquí. Madre mía, Blake. Qué malestar, pero tuyo. Vale, ¿algo por aquí? ¿Algo interesante y que merezca la pena? ¿No? Un lago, dirígete al otro lado del lago, ¿vale? Anda, que salgan del pueblo los cojones, ¿eh? Para estar aquí perdido, lleno de psicópatas. Podría haberlo encontrado a alguien antes que yo, ¿no? Guardando. Cada vez que guarda, algo en mi cabeza me dice, prepárate a sufrir. Pero, ¿por qué hay cabezas colgadas y la gente...? O sea, se ha metido un tío ahí dentro, ¿eh? O sea, yo no sé si lo habéis visto, pero un tío se ha hundido. Vamos, ni de coña me meto yo ahí, como ha dicho Blake. Pero es que ni de coña. Mira, mira, cabezas enterradas, tío. Como si fueran juncos, ¿sabes? Rumbo a Damasco, sí, a Damasca. ¡Suscríbete al canal!